Un asteroide del tamaño de Barranquilla chocó con la Tierra. Pedazos de roca creados por el impacto cayeron como una lluvia de fuego y una capa de polvo y ceniza oscurecieron el cielo. Las plantas que quedaban murieron y tres cuartas partes de las especies del planeta se extinguieron. Fósiles de hojas y polen encontrados en Colombia muestran que durante la era de los dinosaurios y antes del asteroide, los bosques tropicales eran muy diferentes. Eran selvas lluviosas formadas por araucarias, algunas plantas con flores y muchos helechos. Los árboles crecían espaciados entre sí y la luz llegaba al piso del bosque. Había grandes dinosaurios y muchos insectos que eran selectivos para comerse las hojas de las plantas. Cuando cayó el asteroide, todo cambió. Casi la mitad de las especies de plantas se extinguieron. Pero un nuevo tipo de bosque comenzó a crecer. Había menos especies y casi todas eran plantas con flores. Las araucarias desaparecieron y pocos helechos sobrevivieron. Los árboles crecieron compitiendo por la luz, formaron bosques densos y favorecieron la evolución de plantas con diferentes modos de crecer. El piso del bosque ahora era más oscuro. Ya no había dinosaurios. Los insectos eran menos selectivos y masticaban las hojas que encontraban. Árboles como las leguminosas, las ceibas, los cauchos y los laureles llegaron a ser muy abundantes, formando los bosques tal como se ven hoy en día en el trópico. Quizá nunca sabremos por qué cambiaron tanto los bosques. Sin embargo, los fósiles de Colombia muestran como un evento catastrófico cambió para siempre la historia de la vida y dio origen a los bosques tropicales modernos. Quizá solo el piso del bosque Gracias por ver el video.